Usted es la culpable de todas mis angustias y de todos mis pesares. Usted cambió mi vida de alegres ilusiones, de amarnos que espertare. Su amor es como un niño que llega aquí en mi alma, y aquí en mi corazón. Y soy, aunque no quiera, juguete de su juego, juguete de su amor. Hoy es con mi vida, y con mis sentimientos, que es lo único que tengo. Amor es importante, lo más importante quiero que entienda otra vez. Usted, en tu amor me desespera, me mata de enloquecer. Y hasta la vida quiera, por vencer la angustia, de besarla a usted. Su amor es como un grisón. Su amor, que llevo aquí en mi alma, y aquí en mi corazón. Y soy, aunque no quiera, es clavo de sus ojos, juguete de su amor. No juegues con mis penas, y con mis sentimientos, que es lo único que tengo. No juegues con mis sentimientos, que es lo único que tengo. No juegues con mis sentimientos, que es lo único que tengo. No juegues con mis sentimientos, que es lo único que tengo. No juegues con mis sentimientos, que es lo único que tengo. No juegues con mis sentimientos, que es lo único que tengo.